Buenas, 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 queridos, hasta ver el video, sacan a Jason Gamer y tenemos la carta de Piccola del Guerrero que se develaron hoy, muchachos, así que vamos a ver la recién salida del horno. Assembly Line, uno de maná hechizo, descubrí una meca from another class. Ok, para el mazo meca Piccola ya está fuerte, por uno de maná descubrir una meca, creo que no está mal, ¿no? No sé, los amantes de Piccola meca, díganmelo. ¿Qué más tenemos? Tiny World Breaker, 4 de maná, 4, 4. Ah, estas son las clásicas, ven, que están saliendo para todas las, para todos los héroes, están saliendo un 4 de maná, 4, 4, que ya tuvimos también los anteriores. Grito de batalla, if you control another mech, deal 4 damas. Si controlas otra meca, hace 4 de daño que pueden ser a la carita, ¿eh? Así que, bueno, ojaldre, ojaldre, porque esto además de ser meca, un 4, 4, que hace 4 danieles, creo que va a haber juego, ¿eh? Va a haber juego. Me parece que esto está muy bueno. Y vamos con la última de Piccaron, Tentacle Grip, ahí está, hace 3 puntos de daño, upa, 2 de maná, 3 puntos de daño, combo, que obtiene un 1-1 Caustic Tendril. Ok, los Caustic Tendril, ojalá que se pegan juego, muchachos, ¿cómo me voy a divertir? ¿Cómo nos vamos a divertir la primera semana con todas estas mecánicas locas, muchachos? Aprovechen, jueguen, disfruten, ya habrá tiempo para rankear, muchachos, así que, y aprovechen, si no, hasta antes del miniquí para rankear. Así que, bueno, interesantísimas, ¿no? Muy buenas las de Pícaro, y ni les cuento las de Guerrerito. Vamos a ver las de Guerrerito ahora, muchachos, que las tenemos por acá. Bien ahí, Guerrerito, Guerrerito, no saben lo que es esto, muchachos. 2 de maná, 2-2, Grito, Batalla, se transforma en una copia de un esbirro dañado, ignoto de batalla, debe abrazarle, apretarle y llamarlo George Terráneo. Bueno, esto es muy bueno, porque es 2 de maná y se transforma en una copia de un esbirro dañado. Claro, con la ubicación es muy fácil dañar nuestro esbirro, imagínense dañar a Grommash, ¿no? Y copiar un Grommash con 2 de maná, porque la ubicación ya la vamos a tener ahí en el campo de juego, con 10 de maná, Grommash y esto. Hacemos 2 Grommash enfurecidos y a la carita de ella, muchachos. Así que, ojalá que el Guerrero también enfurecerse, viene interesante con esa carta. Pero si no les gusta el enfurecer, tienen para el Guerrero control, ¿no? Porque muchos amantes del descontrol, diría yo, desinfectar 4 de maná y esta se puede forjar. Miren lo que es esto, muchachos. Inflige daño equivalente a tu armadura a todos los esbirros. Es tremenda y además, si la forjamos, obtenemos 3 de armadura primero. Aclara, ¿no? Primero obtenemos la armadura, después hacemos el daño. O sea, si no tenemos armadura, hacemos 3, nos hacen falta esos 3 para limpiar, pum, 3 Danieles a toda la mesa. Encantadora. Esto va fijo en Guerrero, muchachos. Y vamos a hacer una broma sobre un streamer famoso, dice. Pero uno de nuestros diseñadores le tiene fobia a los gérmenes. Epa, ¿a qué se refiere eso, muchachos? ¿Un streamer famoso será un streamer de Hearthstone? Yo famoso no soy, así que no tengo ningún problema, muchachos. Así que bueno, y después tenemos, ¿qué más? La última de Guerrero, la legendaria. Que yo cuando la vi dije, media malarda, media meh. Pero no, claro, porque hay que leerlas bien, hay que traducirlas bien. Y acá está, 7 de maná, 7, 6. General B. Sacks. Iba a hacer un, creo que voy a subir un short del General B. Sacks para conocer un poco el lore. Que estuve subiendo lore, si van a mi comunidad, a la parte de shorts. Van a encontrar shorts cortito con las historias de los titanes, con las historias de los dioses antiguos. Estoy tratando de traer cositas porque yo sé poco y nada también del lore y me viene bien, muchachos. Acometidas esto, grito de batalla. Obtienes 4 de armadura, perfecto. Grito de batalla, 4 de armadura. Esther Thor, esto es lo interesante. Pierdes 4 de armadura para volver a invocar a este esbirro. O sea, claro, ustedes tienen un montón de armadura y pueden re-invocarlo la cantidad de veces que la armadura... O sea, 4 por la cantidad de armadura que tenga. O sea, esto es un bicho que va a sobrevivir todo el tiempo a mesa. ¿Se recuerdan en el 9 de maná? El amiguito ese, no me acuerdo cómo se llama. Que salía y se muere y se vuelve a morir y se vuelve a renacer. Bueno, esto es mejor. Porque no solo cuesta 2 maná menos, sino que tiene acometida. Cosa que el otro no tenía acometida y costaba 9 de maná. Así que esto es... Y supongamos que Malarda, hasta ahí nomás, le diría... Sí, no tengo armadura, me sacaron toda la chapa, pero esto obtengo 4. O sea, que nos aseguramos de que este bicho prácticamente renazca siempre una vez. Porque, claro, entra con acometidas, tradiamos, se muere. Tenemos los 4 armaduras que puso el grito de batalla. Si tenemos más armadura, imagínense las veces. Esto también, muchachos, con la nueva carta que copia uno dañado con la ubicación. Podemos también copiarlo y tener 2 acometidas que se van tradiando y se van volviendo a resucitar. Así que está más que interesante. No sé si está OP. OP no creo que esté ni a gancho. Pero se ve muy interesante y puede ser muy molesta. Ojo que puede ser muy molesta esto. ¿Qué dice? Contrasta con este BSAX específico. Que solo se vuelve a invocar si tienes exactamente 4. No dice mucho, ¿no? Ahí no estuvieron muy bien. Pero bueno, muchachos, ¿qué les pareció? 3 de Guerrero y 3 de Pícaro muy buenas. Ayer vimos las de Yamán. Así que, bueno, todos los videos, todos los días vamos a estar fijándonos acá. Mañana que toca Druida y esto. Y este es el Yosharon neutro. Esto estoy casi seguro que es neutra Yosharon para todos, muchachos. Así que mañana a las 16, campanita, suscríbanse. Dejen todo activado porque acá está la aposta, muchachos. Y tenemos Druida también. Así que, bueno, nos vemos mañana. Y dejen su comentario, tabernero. ¿Qué les parecen las cartas? ¿Qué les parecen las cartas?